¿Qué servicios ofrece CFE Internet? Actualmente, el proyecto de CFE Internet Telecomunicaciones para Todos ofrece dos tipos de servicio. Puntos de acceso Wi-Fi gratuitos y cobertura celular con tarifa social. El servicio gratuito de Internet se brinda a través de puntos de acceso Wi-Fi en sitios públicos como escuelas, espacios comunitarios, hospitales o centros de salud y plazas públicas. Para acceder a este servicio totalmente gratuito, solo debes acercarte a la zona de cobertura del punto de acceso Wi-Fi que se encuentra debidamente señalizado, el cual tiene un radio de hasta 50 metros. Estos puntos de acceso a Internet Wi-Fi te permitirán navegar a través de dispositivos móviles como celulares, tabletas electrónicas y computadoras portátiles. Podrás hacer trámites de gobierno de manera digital, estudiar en línea, acceder a toda la información que se encuentra en Internet y comunicarte a través de redes sociales. Por otro lado, CFE Internet está instalando torres que ofrecerán cobertura celular en localidades alejadas con más de 200 habitantes que no cuentan con este servicio. Estas torres tienen la capacidad de ofrecer cobertura celular en un radio de hasta 3 kilómetros y, a diferencia de los puntos de acceso Wi-Fi, este servicio lo podrás utilizar desde tu casa o en cualquier parte de la zona de cobertura. ¿Cómo acceder a la cobertura celular de CFE Internet? Podrás acceder al servicio mediante un chip, el cual se podrá adquirir en las zonas de cobertura establecidas. Se ofrecerán paquetes de recargas con tarifas accesibles que permitirán realizar llamadas, enviar mensajes de texto, navegar en Internet y conectarte a las redes sociales. Nuestra prioridad es que tú y tu familia estén conectados. CFE Internet. Telecomunicaciones para todos. CFE Internet. Telecomunicaciones para todos.